hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien en esta ocasión realicé estas uñas de salón efecto baby boom de diferentes colores y en dos uñas realicé una aplicación de ala de ángel en tono tornasol y estas uñas quedaron completamente cristalinas solamente con este destello que da el efecto de la ala de ángel voy a comenzar realizando una cama de acrílico cristal delgadita y aprovechando la humedad de la misma del mismo acrílico voy a estar aplicando de una vez esta ala de ángel esta ala de ángel que yo estoy utilizando es un poco gruesa a veces la ala de ángel no viene tan finita o no viene cortada muy pequeñita esta ala que yo estoy utilizando viene muy grande las hojuelas así que voy a aprovechar la humedad del acrílico para adherirlas y voy a aprovechar que voy a hacer la cama delgadita porque a veces cuando ponemos este tipo de decoraciones la uña nos llega a quedar muy gruesa si no sabemos aplicarla correctamente entonces yo les sugiero que hagan la cama muy delgadita de acrílico y antes de que se seque inmediatamente comenzar a aplicar el ala de ángel y tratar de apretarla con el pincel lo más que se pueda hacia el acrílico para que ésta se adhiera perfectamente y no queden partes levantadas que aunque también aunque les quedaran partes levantadas a veces ya con el limado pues se salen pero lo ideal es que traten de encapsularla perfectamente para que se eviten este paso de estar limando tanto por las protuberancias que llegue a hacer esta ala de ángel porque cuando se levanta se queda un hueco por debajo de la ala de ángel y entonces ya lo que tratamos de hacer es estar aplicando acrílico por debajo y así no la llevamos y hasta obtener una uña muy gruesa entonces así yo les comento así es como a mí me funciona aplico luego luego con la humedad del acrílico el ala la voy acomodando de manera que quede bien esté apretada que quede bien compacta y que quede bien adherida al acrílico y así me evito que mi uña se haga gruesa burda y evito tanto tiempo en el tiempo de limado aquí ya terminé de realizar estas dos uñas que van a hacer con este efecto solamente en tono cristal y con la aplicación de ala de ángel antes de que se seque mi acrílico por completo cuando ya mi acrílico yo lo meto opaco paso la pinza Magi One para darle la curvatura a mis uñas estas uñas son un poquito muy cortas son como del número 2 entonces no están tan largas y a veces la curva así no se alcanza a marcar tanto pero yo sí les recomiendo que siempre apliquen la pinza Magi One para que sus uñas le queden un poquito más angostas y no se vean tan anchas en estas otras uñas que me restan voy a estar realizando el efecto baby boom de varios colores como en este en el dedo muñique estoy aplicando un rosa neón primero como vieron comencé a hacer la aplicación de la primera perla en la zona libre para primero formar la punta después voy a estar aplicando un cover en el área de la lámina de la uña y lo voy a estar difuminando hacia la punta para crear el efecto baby boom hay algunos colores yo les comentaba en videos anteriores que se presta muy bonito para realizar esta técnica se difumina muy bonito el color entre uno y otro pero hay colores en que si nos cuesta un poco más de trabajo difuminarlo pero pues ya eso es cuestión de práctica y de los colores hay algunos colores que de plano si no se pueden difuminar muy bien y hay otros que si entonces yo por lo regular siempre que voy a realizar esta técnica de efecto baby boom primero comienzo a realizar la punta y ya después nada más coloco la perlita que va en la lámina de la uña y lo barras a la punta tratando de no cubrir por completo toda la uña porque si no entonces si llega un poco el cover a tapar un poco el color también dependiendo que tono de cover utilicen porque si utilizan un cover muy muy bajito muy rosita pues no no creo que llegue a cubrir la punta pero en esta ocasión yo utilizo mucho el cover peach de la marca organic porque la mayoría de mis clientas son de desapiñonada entonces este es el acrílico que a mí me funciona perfecto también luego les voy a mostrar unos cover que yo misma realicé haciéndolos con glitters con dos o tres varios tipos de cover para lograr pues mezclas únicas que me distingan de entre los demás salones de belleza que hay por aquí por mi localidad ya para finalizar esta uña siempre aplico acrílico cristal por lo regular siempre que hago esta técnica de baby boom encapsulo con acrílico cristal porque también el acrílico cristal nos ayuda un poco solo un poco a disimular esa unión entre los dos colores y nos ayuda un poco a que se vea más difuminado se vea más bonito voy a continuar realizando todas las siguientes uñas como les comenté esta aplicación va en diferentes colores no tiene un patrón cada uñita lleva un color distinto en esta uña del dedo índice lleva un tono amarillo canario en la uña del dedo gordito va a llevar un tono en verde jade y en la otra mano va a llevar otros distintos colores como son el azul el morado y el naranja igual van a llevar las dos uñas al efecto de ala de ángel voy a limar perfectamente mis uñitas les voy a dar bien la forma esta clienta me pidió una forma en punta balerina como les comento es una punta muy cortita y no se alcanza muchas veces a hacer tan distintiva las formas de la punta y mucho menos la curvatura porque como esta muy cortita pues no alcanza a verse muy bien la curvace pero de todos modos como les comento yo aplico la pinza Magi One porque hay veces que tienen los dedos muy anchitos las uñas muy anchitas entonces hay que ayudar un poquito a nuestras clientas a que se les vean sus uñas un poco mas estéticas y esto lo logramos aplicando la pinza Magi One para darle mas angostura a las uñas todas las uñas las voy a estar encapsulando con acrílico cristal por lo que les comenté que me ayuda a que la uña tenga mas resistencia por una parte y por otra parte para que también se vaya se vea mas difuminada esta técnica ahora voy a estar limpiando mis uñitas con una gasita Easy Energy Wipe ya estas uñitas las limé y les quité todos los rayones con una esponjita con la spongy y voy a estar limpiándolas perfectamente para quitar todo el exceso de polvo con ayuda de Synergy y mi gasita también voy a estar dando una terminación en estas uñas con un finish gel en acabado brilloso ya saben que a mi me encanta usar el gel Bloom de Organic este brillo es a mi el mejor que se me hace para el finalizado de las uñas ya queda un extremo brillo y es muy duradero y es muy duradero estas uñitas que dejé en efecto cristal con la alita de ángel voy a estar aplicando el gel finish por la parte de arriba y lo voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos y después voy a estar aplicando un poco de este mismo gel en la parte de abajo para que la uña me quede más cristalina y se vea mucho más bonita el efecto de la ala de ángel ¡Gracias! ¡Gracias! ahora por último y como es lo más ideal es aplicar el aceite de cutícula para hidratar su piel y apachar un poquito a nuestra clienta y eso sería todo chicas por este video espero que les guste y espero que les ayude en sus salones nos vemos en el siguiente video que estén bien y que Diosito me las cuide ¡Bye! te invito a que te suscribas a mi canal regálame un like y no te olvides de compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!